Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y chica amenaza a Jimin Recientemente muchas chicas me estuvieron mandando un audio De una chica que estaba amenazando a Jimin con hacerle daño Es decir que ella quería banear a Jimin por así decirlo Y es que parece ser una chica argentina Que aparentemente por lo que dice no le gusta el Kpop Ni tampoco Jimin ni tampoco BTS Por lo cual dijo que no descansaría hasta que le hiciera daño a Jimin A continuación te dejo el audio y me dices que opinas Y saludos a Nancy Martínez que me mando esta noticia Escuchame rata inmunda No se que roba de nada que todas estas ARMYs me estén mandando mensajitos Sabe porque a mi me vale ver lo que digan ustedes O sea salen a defender a sus chinos, coreanos, lo que sean Que ni siquiera saben de su existencia ¿Qué pedo morra? Ay no wey no mames O sea no mames que asco O sea que le ven a esos asiáticos pedorros O sea si ni siquiera entienden lo que dicen Que pavada ¿no? O sea son re feos pura plasta y maquillaje tienen Ay dios O sea no mames que asco Y mi vida Mejor ocupate en tu estudio En tu trabajo lo que hagas Y no vengas aca a decirme lo que yo tengo que hacer mamita Porque de nada sirve que todas las ARMYs pedorras Me están mandando mensajitos Y te aclaro de una buena vez Conmigo no se metan porque soy capaz de hacer muchas cosas más que las que hice con sus estúpidos coreanos Y no me voy a rendir como dije hasta que el puto gay de Jimin muera ¿Sabes? Yo lo tengo todo controlado mi amor Y tengo Muchas ARMYs que están a mi favor Bueno En realidad que no son ARMYs porque También odian a BTS BTS No se como sea BTS Que se yo Bueno ¿Sabes que mi vida? Chupatela Chupame la pija mi amor O sea Que pedo con vos Mira Acá ya le estoy mandando Acá le voy a mandar Todo lo que me mandaste a decir a mis amigas Y aguantate que No se Arre Yo solo tengo que te cuidar Porque voy a investigar todo sobre vos mi amor Voy a investigar ¿Dónde vivís? ¿Dónde sos? Todo mi amor Yo soy muy peligrosa Así que Mucho cuidadito ¿Sabes? Venir Venir a por mi Pero con la cara destapada ¿Eh? Dudo que le haga algún tipo de daño a Jimin Pues se ve que es una chica bastante inmadura Y simplemente se estaba comportando así Así que dudo que vaya hasta Corea del Sur Y encuentre a Jimin Además que ellos se la pasan en giras por todo el mundo Y casi nunca están en su casa Por lo cual es bastante difícil verlos ¿O tú qué opinas? Y las ventas de la gira de la entrada de Map of the Soul De BTS Sobrepasaron a las de Ariana Grande Y Taylor Swift De acuerdo con los reportes de Forbes Las ventas de entradas de conciertos de BTS Han batido un récord en las primeras 72 horas Las entradas de la gira Map of the Soul de BTS Salieron a la venta la semana pasada Y el sitio de entradas Subhub Comparte que dentro de los primeros 3 días de ventas Las entradas de BTS Superaron las ventas de artistas como Ariana Grande Y Taylor Swift El sitio afirma que se vendieron casi el doble de entradas Para la gira de BTS en el Super Bowl completo La venta de entradas de BTS en las primeras 72 horas Experimentó un crecimiento del 560% Que es incluso mayor al 378% Logrado en la gira Sweetener del 2019 de Ariana Grande Y el aumento del 258% Para la gira del 2020 Lover de Taylor Swift Los fans de BTS ARMY han comprado entradas En 50 estadios y 24 países Haciendo que BTS se convierta en los artistas número 1 En Subhub en los últimos 30 días Eso significa que han sobrepasado a nombres como Billie Eilish, Post Malone, Elton John y My Chemical Romance Forbes reporta que BTS fue el gran vendedor En Subhub en 2009 Y su gira Love Yourself Ha recaudado más de 196.4 millones de dólares La esperada gira de Map of the Soul Comenzó en abril E incluye paradas en Corea Estados Unidos, Canadá, Japón Reino Unido, Alemania, España Y Países Bajos Muchas fechas de la gira se han agotado El primer fin de semana BTS actualmente está preparándose Para su regreso el 21 de febrero Con su cuarto álbum Map of the Soul 7 Y BTS presentará una nueva canción En The Tonight Show con Jimmy Fallon Por fin te enteras de todas las actividades de BTS En el show de Jimmy Fallon Los chicos de BTS están más que listos Para su comeback Y recientemente se anunció Que en su esperada presentación Como invitados En el programa The Tonight Show El cual es conducido por el comediante Jimmy Fallon Ya tiene una fecha oficial Y dará más sorpresas a sus seguidores Que se encuentran muy entusiasmados Con su regreso musical Hace algunos días En las redes sociales oficiales del programa Se lanzó el hashtag Fallon Ask BTS Para que los fans hicieran preguntas Y por fin ayer Fallon posteó un tweet En donde decía Que hará un anuncio muy importante Debido a que se habían mantenido en secreto Las actividades y las dinámicas Que el grupo iba a hacer Durante el programa Pero las dudas fueron despejadas Y ya puedes ir sacando la army boom Porque Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, B y Jungkook Van a presentar una canción nueva Esta perteneciente a su nuevo álbum Mabu The Soul 7 Así es el estreno de una melodía Pero no se ha revelado el nombre Ni el concepto aún El programa de Jimmy Fallon Es conocido por hacer diferentes dinámicas divertidas Para hacer que los invitados Entren en armonía Y demostrar su sentido del humor El grupo de Beat Hit Se va a ir por las calles de Nueva York Desde donde será transmitido The Tonight Show Fallon los entrevistará Mientras van por el metro de Nueva York En la famosa estación Gran Central Terminal Justo en el corazón de Manhattan Conviviendo con algunos fans E incluso se darán el tiempo Para ir a conocer Al famoso restaurante Cats Delicatesen Que abrió sus puertas Por primera vez En el año 1888 Y su especialidad Son los sándwiches de Pastrani El comediante dijo en una entrevista Queremos hacer algo especial para BTS Y al mismo tiempo Celebrar a Nueva York Todo este cúmulo de talento Y experiencia por la gran manzana Lo podrás ver El 24 de febrero El cual yo lo estaré transmitiendo En mi canal Así que nos vemos ese día En Twitch y en mi canal Y revista austriaca Informa que los tatuajes De Jungkook de BTS Son la palabra clave Más buscada en Printest La revista austriaca Woman Lanzó un segmento Sobre los tatuajes Más buscados en Printest Printest es una aplicación De redes sociales Que permite a los usuarios Guardar imágenes y videos De la web Para obtener inspiración O ideas En el artículo Revelan que los tatuajes De Jungkook de BTS Son los más buscados en Printest Y la búsqueda aumentó En un 1774% Desde ropa tradicional Hasta zapatos Casi todo lo que Jungkook menciona O habla Se convierte en best seller Y se vende al instante Aunque Jungkook Nunca expuso completamente Sus tatuajes al público Siguen siendo un tema Candente entre los fanáticos Si bien sus tatuajes de mano Han sido los más visibles Para el público Los fanáticos Han vislumbrado Sus otros tatuajes De su cuerpo Y esperan que Jungkook Los comparta con sus fanáticos Algún día En cuanto a su tatuaje de mano Tiene un significado especial Para él y los fanáticos Ya que tiene escrito ARMY en sus nudillos Para expresar su gratitud Hacia sus fanáticos Su mano realmente Muestra cuanto ama Y se preocupa Por sus fanáticos Y su grupo ¿Y las fotos conceptuales De Harry Potter de BTS Coinciden con sus casas de Hogwarts? Las últimas fotos conceptuales De verdadero yo Recuerdan a muchos fanáticos A Harry Potter ARMY clasificó a BTS En casas Según los colores de su ropa Pero los uniformes de BTS Coinciden realmente Con las casas Que RM eligió para ellos Vamos a averiguarlo 1. RM Sliderin El uniforme verde y negro de RM Lo lleva a Sliderin Visualmente en un letrero de fanáticos Del 2017 Un ARMY le dio a RM Una nota adhesiva Con cada una de las casas De Harry Potter Escrita en él Luego le pidió que clasificara Los miembros en casas RM se clasificó en Gryffindor Los Gryffindor Son conocidos por su coraje Audacia, nervios Y caballerosidad También son líderes naturales 2. Jean Gryffindor Un uniforme escarlata y dorado Significan que Jean Están en Gryffindor ¿Verdad? Según los fanáticos Y el post-it de RM La respuesta en sí Muchos Gryffindor Tienen personalidades audaces Y un don para lo dramático Como lo hace Jean 3. Suga ¿Ravenclaw? Como los colores de Ravenclaw Son azules y bronce Los fanáticos clasificaron a Suga En esta casa RM por otro lado Clasificó a Suga En Sliderin Los estudiantes de la casa Sliderin Son ambiciosos, inteligentes Astutos E impulsados por el deseo de triunfar Son metódicos Y expresan todos los resultados posibles Antes de decidir actuar 4. J-Hope Ravenclaw Al igual que Suga J-Hope está vestido con el azul Y el bronce de Ravenclaw Sin embargo Según el post-it de RM J-Hope es un Hufflepuff Los Hufflepuff Son trabajadores y honestos Y valoran la dedicación La paciencia Y la lealtad 5. Jimin Sliderin Sliderin Jimin Su suéter verde dice sí Y también RM Al igual que su compañero De Sliderin Suga Jimin es ambicioso Y está decidido a triunfar 6. B Gryffindor Según su atuendo Los fanáticos clasifican a B En Gryffindor Y es fácil imaginarlo Prosperando en esta casa RM sin embargo Sintió que B Era adecuado para Hufflepuff Lo que significa Que compartiría La sala común De Hufflepuff Con J-Hope Los Hufflepuff Son increíbles Para hacer y mantener amigos Y también lo es B 7. Jungkook Hufflepuff Jungkook lleva El amarillo y negro De Hufflepuff Pero al sombrero seleccionador Posiblemente le resulte Muy difícil elegir La casa para este magne Pues tiene múltiples talentos Jungkook describió Una vez su personalidad Como una amalgama De todos sus miembros Por lo que no sorprende Que tenga rasgos adecuados Para las cuatro casas RM terminó poniendo A Jungkook En Ravenclaw Una casa que premia El aprendizaje La sabiduría El ingenio Y el intelecto Sus estadísticas Son de algunos De los más talentosos De Hogwarts ¿Y tú qué opinas sobre esto? Por cierto Recuerda suscribirte A este hermoso canal Ya que cuando lleguemos A 50 mil suscriptores Regalaré otro álbum De BTS Map of the Soul 7 Ya faltan solo 5 mil A los primeros ganadores Les dejaré elegir su versión También recuerden Que mañana Voy a anunciar al ganador Del álbum que regalé A los 40 mil También tomaré en cuenta Los que estén viendo Mis videos en Facebook Y sean fan destacado Y revelan La novia de J-Hope Muchos fans estuvieron Bastante felices Porque se reveló El nuevo tráiler De Ego Con J-Hope Pero a la vez Se pusieron bastante tristes Cuando este video No llegó a las visitas Que ellas pensaban Entonces muchas chicas Se dieron a la tarea De generar visitas Publicando noticias falsas De la supuesta novia De J-Hope Las fotos que aparecen aquí Son reales Pero ninguna pertenece A J-Hope Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Adiós Y compartan este video